Yo la verdad es que sí estoy a favor de que esos tipos de animales estén en un ambiente doméstico porque la verdad son animales que no requieren mucho cuidado. De hecho en mi casa llegamos a tener una serpiente y en la cual solo se le daba de comer cada dos semanas y después te despreocupado, tú entras a la habitación, la veías ahí en el terrario e incluso pasabas de ella. Así que yo sí tendría una serpiente porque ya la tuve, pero así que me parece una buena mascota. Digo, más que nada por la práctica de que no hay que limpiarle nada, los perros hay que limpiarlos, entonces es una comida para una persona vaga o que no le guste estar mucho tiempo pendiente de la mascota, son mascotas que no requieren mucho tiempo de atención. Son peligrosos, siempre son, pero no son tan peligrosos, son bichos que tendrás hasta cierto tamaño de ellos. Cuando ya ves que el peligro aumenta, pues yo soy partidario de quitarlos, pero en principio no tienen que representar ningún peligro. En tu hábitat natural, pues sí, deberían de estar mejores, pero si hay gente que le encantan los reptiles y las tarántulas, iguanas y animales exóticos, ¿por qué no ponerlos en tu casa? Si tienes el espacio y la facilidad de patinerlo y las puedes mantener en una calidad de vida buena, soy partidario de que el animal estén en ese hogar. Pues estoy totalmente en contra de que estos animales hayan sido sacados de sus hábitats, de su región, para tres o cuatro que tienen dinero y realmente lo que quieren es exigirse y darse un caché. Totalmente en contra y es suprimiente por este animal. Hombre, peligroso siempre es un animal salvaje, el animal salvaje siempre va a tener ese cruz de peligro, pero si alguna vez llegaría a escaparse, habría que ver realmente si esa gente acaba respondiendo por esos animales. Si lo tienen en jaulas y en condiciones, se podría llegar a aceptar, pero es muy difícil que un animal, cuando es liberado, no reaccione brutalmente y haga daño. Sí, sobre todo es eso, hay mucha facilidad. Tú puedes ir a cualquier tienda aquí de barrio y puedes hacerte con cualquier tarántula, por una serpiente peligrosa y creo que eso tendrá que estar mucho más regulado y dar un perfil a la gente que realmente está capacitada para hacer estos animales tan peligrosos.